Amiga Os, Señora Es, vamos a tirar los dados, yo creo que ya tenemos 60 cartas que encontramos en Battle Aca, ya mismo Vamos a tirar esta primera Bien. Bien. Y acá tiramos un 4. Y 1. Y 2. Y vamos con los normales. Bien. 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 Bueno, no llega ni a peda la 150 grados, ¿no? Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. Bueno, no llega ni a peda la 150 grados. ¡Gracias! 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 Bueno, un segundo, me estoy armando un cigarro porque... Es bastante en volante, digamos. Cartita. 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 ¡Qué divino! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, tirando... ...no llegamos ni un pedo a las 150 que pueden ser, pero bueno... ... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 6 Nuevamente 6 Nuevamente 6 Un 4 Un 6 Vamos, vamos, vamos. Después de esta vuelta nos van a quedar 10. 10 cartas. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Y otro 6 Y a ese 4 Y a ese 6 Y a ese 6 Y a ese 6 Y a ese 6 Y a ese 4 Y a ese 6 Y a ese 6 Y a ese 6 Y ahora si nos quedarían las últimas 2 Vamos con ese 6 Y a ese 6 Bien Otra vez un 6 Un 4 Anteúltima Un 6 Y la última 3 Lo dejamos ahí Vamos a ver el arma La Buenarda La RPD Cuarto aniversario Año Blamo Año Blamo Como se diga Buenarda Me gusta Me gusta Me gusta Y ya estaríamos con todo A ver qué regalos hay vamos a abrir los regalos si los vemos que hermoso bueno, va a estar otro regalo vamos abriendo que hermoso madre mía son todas las carticas vamos a bajarlas todas abiertas me asustó activo estaba concentrado lo mío y todas las cartas abiertas y esto está más que hecho nos vemos en el próximo evento Gracias.